Bueno amigos de Hola TV, soy Christian Carabias y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con un compadre, buen amigo, mexicano, que se está abriendo paso, actor, que se está abriendo paso en los Estados Unidos y actualmente se encuentra antagonizando un personaje espectacular, magistral en Mariposa del Barrio. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, mucho gusto a todos, yo soy Tony Garza y pues gracias por mi introducción mi querido Chris, hasta de verdad me la voy a creer como siempre digo, con esas introducciones, wow. Tony, además, obviamente que ahorita vamos a estar platicando un poquito cómo ha sido tu personaje ahora en Mariposa del Barrio, pero también nos vas a dar algunos tips de cómo te estás manteniendo en forma. ¿De cuál forma? ¿De cuál forma? ¿De cuál forma? ¿De bolas? ¿De muchas bolas? Oye Tony, de verdad muchísimas gracias, sabemos que estás pues súper ocupado con la telenovela serie, pero que te diste este tiempo para platicar con nosotros. De una vez arranquemos y háblame de lo que está pasando con esta serie, ¿cómo fue? Porque sé que estabas en Los Ángeles y que desde hace seis años no actuabas en español. No actuaba en español, el año pasado tuve la fortuna de estar con Kevin Hart y con Ice Cube en la película Ride Along 2, fui un protagónico, una experiencia maravillosa en una obra que se llama Quills, que fue dirigida por Melton Justice, ganador del Oscar a Mejor Director. He estado como haciendo varias cosas en inglés que tenía ya bastante que no actuaba en español y me encantó porque es como traer de nuevo esa pasión, esa cosa que tiene tu propio lenguaje, ¿no? ¿Cómo fue el paso de estar en Los Ángeles haciendo este tipo de series en inglés? ¿A ese paso o cómo te hicieron al acercamiento para empezar otra vez con la empresa? Es súper chistoso. Yo no tenía nada que ver con gente de casting ni nada y un día una gran amiga, la business partner de Carla Hull, una casting director muy importante en Hollywood, me llama y me dice, Oye, Tony, yo había quedado para protagonizar una serie que van a ver el próximo año Netflix que se llama FIFA Forever, soy uno de los protagonistas ahí, gracias a Dios, y me llama y me dice, Oye, Tony, ¿qué vas a hacer el viernes a la una de la tarde? Y mi primera respuesta fue decirle, ayudarte. Me dijo, ok, te voy a mandar una escena, nada más quiero que le leas a una actriz detrás de cámara, o sea, que le estés dando réplica. Perfecto. Pues ahí llego yo, como buen actor de Stella Adler que soy, llegué, pero no para leerle líneas, sino yo llegué en personaje, yo llegué, pero aprendido, yo llegué con toda mi escena bien lista. Pues da la casualidad que a quien yo le iba a leer estas líneas era a Rosy Rivera. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?